Quiero agradecer y también felicitar a todos los religiosos de nuestros hijos y religiosos. Agradecerles por el trabajo que van realizando y sobre todo el patrimonio que da el amor a Cristo, a la Iglesia, a los demás, el propio. Bueno, aquí en nuestra diócesis, como en toda nuestra iglesia, las religiosas ayudan a los niños, comedores y maldiles, colegios, ayudan a los jóvenes para que sigan estudiando, superándose en la vida, ayudan a los ancianos, a los enfermos, como a la casa de los hermanos de la Iglesia, que los ancianos, que ayudan a los hermanos de Santina, los diversos colegios, comedores y maldiles, comedores de la Iglesia, una lista grande que van con todos los hombres, los romanes y sus padres. Así que muchas gracias por ese patrimonio y sigan adelante, sirviendo al Señor con identidad de Cristo. Las religiosas son personas, como dice el Evangelio, que aquel Evangelio que dice que con un hombre encontró un tesoro, en un tesoro, un desoro, un tesoro, un desoro. el tesoro, las religiosas son hermanas, personas que han encontrado los tesoros, el tesoro con Cristo y han hecho el Jesucristo y su esposo, se han casado con su hijo. Así que mis felicitaciones es a mí, a hacer bien a su esposo que es Cristo y miran a Cristo y más pobres y más necesitantes. Así que yo les quiero mucho a todas las religiosas y religiosas y les acompañan a mi trabajo, en su trabajo y rezamos por ustedes y les apoyamos en toda su visión. Y pedimos al Señor que le conceda una vocación para que siga creciendo en la iglesia. Que el Señor les ayude en todas sus crisis, en todos sus problemas, en todas son importantes, que no son todas, pero que el Señor les ayude siempre en ese ánimo y esa fortaleza en su vida y en sus comunidades. El Evangelio de hoy nos dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. ¿Qué significa que somos la sal y la luz? ¿Qué significa que que el Señor nos llaman a ser misioneros a todos? Por el bautismo? Somos misioneros. Cuando nos bautizaron, nos entregaron la vela encendida, la luz. La luz. El Evangelio de hoy nos dice que que Dios nos pidió ser luz para el mundo. Más cuando nos llaman al Señor en la vida consagrada, se fortalece y se aumenta ese compromiso de ser luz en el mundo. Pero desde el bautismo de la salvación, el Señor nos llama a ser luz. Eso es el misionero que lleva la luz de Cristo, ahí donde hay oscuridad, es el que lleva la salvación del Señor, la misericordia de Dios. Y cuando el Señor nos dice a todos, este Evangelio es para todos. Ustedes son la sal y la luz. Nos dicen que ustedes son misioneros. Y para ser sal y para ser luz, lo primero que estamos llamando es a ser libres. a ser sencillos. A ser hombre, mujer de oración. Como Juan el Bautista, a rebajarse, hasta desaparecer. No por masomismo, sino para que Cristo crezca. Yo desaparezco, dice Juan el Bautista. Yo me disminuyo para que aparezca Cristo. Por eso tenemos que desaparecer. Por eso tenemos que desaparecer nosotros. Ser servidores, servir. Porque la sal y la luz es para un servicio. Eso es lo primero. Son para servir. Es para servir. Y para servir. Y para servir. Y para servir. Y la sal, cuando lo cocinamos. Si cocinamos. Si cocinamos. Un arroz o una sopa. Le echamos sal. Movemos. 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 Y la sal, cuando lo cocinamos. Y la sal, cuando lo cocinamos. Yo quiero desaparecer, yo quiero mantener mi identidad, yo soy importante, la quiero morir, no soy la sal, quiero entrar a mi pelo en la sal, cuando llega la luna de la boca, lo podamos, lo desechamos, lo descubrimos, porque la visión de la sal, como de la luz, es enfrentarse al Cristo, desaparecer. Así debe ser el santo cristiano, morir, desaparecer, para dar sal, dar la vida como Cristo, a eso estamos llamando a todos, hacer sal, esa es la visión, dar la vida como Cristo, sirviendo a Dios. Y la sal sirve para conservar, cuando no había la regeneración, todos se conservaban con la madre, para que no se corrompieran, para que no se pudieran, la conservaban la sal, que es el poder de conservación. Cuando los hombres son la sal, son la persona que conservan la fe, que no se corrompieran, que no se destruyen su fe. Hoy muchas veces, hoy muchas veces, la fe, la doctrina de la iglesia, serían, que es la primera, y se pueden dañar, o podemos perder la fe. ¿Cómo se conservan la sal, siendo la sal, siendo la sal, la sal, es la que conserva, la sal, también, santa de la iglesia. El día de la iglesia, el día de la iglesia, se levantó, como recogió esa sal, la sal, a 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 la sal. y su vida es impresionante, ella fue en plan, y el cuarto amo, tuvo cinco años porque la llevó a la reunión, el cuarto amo cuenta ella que lo trató peor, y le hizo incisiones, heridas, ciento cuarenta y cinco de heridas, y para que no se despejara, hubiera un mes que echaba el santo, durante un mes que echaba el santo, y así no se corrompió, para decirle como la santa nos ayuda para que la carga no se corrompa, ella es santa, esa es la mejor cura, que es para decirle a ella que tiene una santa, que nos cura las heridas, y que nos preserva la vida, de la corrupción, cura y heridas, ser santo, estamos llamando a ser misioneros, a sanar heridas, en los corazones de las personas, ser santo, ser santo, es conservar la vida y hacer que lo demás la conserva, también la santa, ha servido para avivar el fuego, cuando se está apagando el fuego, echaba un tomo de santo, y si la santa era buena, avivaba el fuego. Ser misioneros, ser santo, significa animar a que el fuego del Espíritu Santo, en la vida de la persona, en la vida de los demás, en la vida de la comunidad. la sal, por ser estadounidense de que el ambiente de la madre, cuando se va creando el mundo y se hace la bolsa, con agua, y esa agua es salada, donde va creciendo, Siendo que está en el segundo momento de mes en agua con sal. Y eso es lo que mantiene vivo al niño. Servicio de hijo está en vida. Es conservar la vida, es conservar la vida. Todo eso es el mismo. Cura la vida, observa la vida. Cura la vida, a vivir el cuerpo, sanar y conservar la vida. Estamos llamados a ser misioneros, a ser santa y a ser luz. A dar camino a los demás, a deshacernos, a desvivirnos a los demás, llevando a Cristo. Que están al lado, a la vida, a ser misioneros. En nuestra diosa, estamos trabajando para que todas las mujeres, todos nosotros, aposados, sean realmente misioneros. Muchos hay que ser montábulos. Hay que ser un problema, pero los montábulos son para una buena carrera, para superarse, para saltar, para saltar, para saltar, para saltar, para saltar, para saltar. Vamos a ser más luz en este mundo. Vamos a vencer los misioneros. Vamos a vencer los misioneros. Vamos a vencer la corrupción. Vamos a vencer la marina. Vamos a vencer la marina. Ser misioneros el misionero es importante. No es la nombre. Vamos a vencer los misioneros. Los misioneros estamos llamando a hacer con el numerero de Obroso Jesús. San y Cristo. Ser misionero. esa es la naturaleza la naturaleza del ser si dejamos de ser mal, si cansamos de ser mal, si no es mal, si no es mal y la vida mantiene, no es mal nada, no es malo si no somos mis amigos si no somos mal perdido el sentido la iglesia perdido el sentido de tu fe perdido el sentido de todo ya podemos en una comunidad, en una iglesia, en otro común, una cosa, puede ser un grupo, una donación, cualquier cosa, en una iglesia. Si dejamos de ser santo y luz, si dejamos de ser misioneros, queda resentido de la iglesia. No en una iglesia de Cristo, la naturaleza, el ser, el fundamento de la iglesia, el ser, 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 el ser. Y la luz es el ejemplo de otro. Se necesita para comer de cuatro en la boca y llevar de cuatro en la boca. La luz es para ser misioneros, para que va que la obra, para que la un. Pero si no son misioneros, si no llevan con la luz a irse un DAN a los demás, está debajo de la obra. ¿Nos sirve? ¿Para qué se debe de luz? ¿Para qué va a ser católico, cristiano, si no son misioneros, si no llevan esta luz, la luz de Cristo y lo de noche? Ser santo, ustedes son santo y la luz de Dios. Ustedes son los que tienen la misión de dar sabor al dolor. De salvar la generación, de salvar la libertad. ¿Quién tiene la misión de salvar? De que no se siga corrompiendo el alma, el mundo, ustedes, la sala y la luz. Tenemos esa misión, por eso somos misioneros. Tenemos la misión de llevar al cielo, salvar a la generación de hoy. Hay una generación que nos toca vivir con todo lo que viene con nosotros, con todo lo que conocemos. Y por qué es la vida. Muertos. Males. Manipulación. Todo lo que está aquí. Como hasta el mundo hoy. Más o menos guerras. ¿Quiénes los vas a amar? Ustedes, que son los hermanos de la luz. Tenemos esa misión que Dios nos confía a nosotros. Sería de nosotros. La misión que Dios nos confunde. Son la santa y la luz en el mundo de hoy. Que esta palabra nos ayude, nos anima a vivir en nuestra vida en nuestro bautismo. A ser la santa y la luz del mundo de hoy.